La Organización Humanitaria Cristosal pidió este pasado martes a la Corte de Cuentas de El Salvador que haga un examen especial sobre el uso de los fondos públicos de la Presidencia de la República, del Organismo de Inteligencia del Estado, así como de los Ministerios de Seguridad y de la Defensa, ante las denuncias de espionaje mediante el programa Pegasus a periodistas y personas defensoras de derechos humanos. El organismo señala que interponen denuncia por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos para actividades de interferencia e intervención ilegal de las comunicaciones, y añadió que los hechos denunciados están relacionados con la presunta utilización de fondos públicos para contratar los servicios del programa que permite la vigilancia remota de teléfonos inteligentes y el acceso a los datos personales de ciudadanos sin su consentimiento ni autorización. La entidad indicó que los funcionarios que pudieron estar involucrados en la adquisición de servicios de inteligencia prestados por NSO Group, que desarrolla el software Pegasus, son el presidente Nayib Bukele, el director del Organismo de Inteligencia de Estado, además de otros funcionarios. Amnistía Internacional informó a mediados de enero que una investigación conjunta de las organizaciones Access Now y Citizen Love identificaron el uso a gran escala del programa espía Pegasus de NSO Group contra periodistas y miembros de organizaciones de la sociedad civil en El Salvador. El informe de Citizen Love afirma que logró confirmar 35 casos de periodistas y miembros de la sociedad civil, cuyos teléfonos se infectaron con éxito en el software espía Pegasus entre julio del 2020 y noviembre del 2021. La Asociación de Periodistas de El Salvador avisó el pasado 14 de enero a la Fiscalía del Espionaje, pero hasta el momento el Ministerio Público no se ha pronunciado al respecto. Para Noticias 12, Luisa Centeno.